No sé, no me fijo en los demás partidos. Yo hablo del mío y de mi equipo y mi proyecto y no tanto del otro. O sea, cada uno sabrá lo que tiene que hacer de cara a la intendencia o a la elección. Pero bueno, ojalá prime el diálogo. He tenido diálogo la última semana y aún después de firmado el convenio en el B provincial para ver si se pueden acercar las partes. Y creo que estamos ante una oportunidad de seguir siendo gobierno en la ciudad de Esquel, de seguir proyectando y trabajando para los vecinos. Y las peleas internas o las peleas de poder no sirven para nada. Bueno, Jen, saliendo de esa interna o de la congresión de lo que es la coalición a nivel local, uno se imagina un ring de contienda electoral. En ese ring los únicos contendientes, muchos dicen que serían ustedes de Igón. ¿Es así como lo visualiza? Dos diputados nacionales jugando por ser intendentes. Puede ser. También Juan Peralta, me parece un gran político, un cuadro nuevo que ha tenido experiencia entre Belín y tiene una visión bien amplia de lo que es la ciudad. Pero bueno, hay que esperar cuáles son los acuerdos dentro de cada partido. Vemos que ha picado en punta Santiago Obrigón, eso no lo voy a negar. No he tenido diálogo en las últimas semanas, pero seguramente hablaré. He hablado y tengo buen diálogo, lo he hecho siempre con él. Y bueno, lo felicito por querer ser, ¿no? Siempre valoro a aquellas personas que quieren ser y que se mantienen en su postura. Y creo que, bueno, es un contrincante más o una persona más, un vecino más que quiere ser candidato a intendente de Esquel. Y bueno, veremos cuáles son los proyectos y es una competencia sana. Lo más importante en una elección es la gente y uno tiene que llegar con un proyecto seductor para que los acompañe. ¿Usted cree que la propuesta genuina partió de una idea propia o se lo pidieron a Ivonne? No, habría que preguntarle a él. Yo no hablo por los demás. No me gusta que los demás hablen por mí tampoco, pero yo no hablo de los demás. Yo valoro el trabajo de cada uno. No soy de criticar ni decir, él es una cosa y yo soy otra. Yo sé lo que soy y lo que trabajo. Y bienvenido sea que más gente, vecinos de Esquel, quieran ser intendentes y tengan ganas de trabajar para eso. Bueno, hasta ahora el reloj está corriendo. ¿Cuánto falta para la presentación de coalición? ¿Y si hay posibilidad también de que en los próximos días Ignacio Torres con haga una actividad? Seguramente esté acá en la semana, la semana que viene. Se comprometió a venir. Estamos trabajando ahora en la conformación de la lista de los concejales. Ya culminando la fórmula que me va a acompañar, veremos en las últimas semanas seguramente hará alguna modificación. Depende de los acuerdos que tengamos a nivel, juntos por el cambio. Pero bueno, casi el 80, 90% de la lista de concejales ya está culminada. ¿Puede haber más candidatos a diputados provinciales esquelenses? Mirá, yo mirando la lista de Juntos por el Cambio, para mí es todo un honor tener tres vecinos de Esquel dentro de la lista no definitiva, porque todavía no está presentada. Pero creo que sería la primera vez que tenemos dentro de un partido tres diputados provinciales que son de acá de Esquel. Y hasta ahora, ¿quiénes son? No, no, no puedo decirlo. Sí se anunció lo de Daniel Holman y Sergio Ungrato. Pero bueno, habrá que ver la próxima. ¿Una mujer? Una mujer, después va a haber otro más. Ojalá tengamos cuatro diputados provinciales. Después hay que gobernar, hay que gobernar la ciudad y hay que traer la mayor cantidad de obras y proyectos para la ciudad. Y bienvenido sea tener un pie grande en la legislatura provincial. Y ojalá también el gobernador sea Nacho y me acompañe, si es que llego a ser intendente, en todas las gestiones que faltan para nuestra ciudad. No le voy a pedir nombre porque me lo quiere dar, pero el color rojo le identifica. Sí, sí, mucho.